Yo no quería engañar Llega el sonero de la juventud, Víctor Manuel Bésame despacio Víctor Manuel por primera vez en el Westchester County Center No ganas de volver De sábado 28 de octubre a las 7 de la noche Así es la mujer que... Ticketmaster.com La boletería del Westchester County Center O al 888-561-8757 Víctor Manuel Sábado 28 de octubre Westchester County Center Te invitan Mega 97.9